¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán el Olimpia y el Maratón por la jornada 2 de la apertura 2024 este domingo 4 de agosto? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Olimpia está en racha, viene de golear al Genesis por la Liga y al Kai de Panamá por la Copa, los salvos llegan con mucha confianza a este choque, pero al frente estará el Maratón, que viene de empatar con el Victoria y ahora buscará sumar de a 3. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para Honduras y Centroamérica, este choque iniciará a las 5 y 15 pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Deportes TBC, así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La jornada 2 de la apertura 2024 nos trae un partidazo entre el Olimpia y el Maratón.